Me parece una capacitación clave, diría, para entendernos nosotros como sujetos sociales y para entender nuestras proyecciones en un puntual horizonte ético, político, cultural, ideológico, donde nos empezamos a resquebrajar, digamos, ante las estructuras que nos sostienen, que nos reconocemos como estructuras de opresión. Entonces, esta pequeña capacitación en esta ola que está a estrenar, es una pequeña fisura, una especie de línea de fuga para empezar a pensarnos de otra forma, que fue el último ejercicio de la capacitación, fue esta posibilidad de imaginarnos de otra forma. Así que me parece eso, me quedo con la palabra clave. ¿Y con qué palabras claves, con qué conceptos o ideas te quedaste o que te impactaron en este curso? Yo creo que una figura muy importante es la de emancipación, que la hemos tratado de forma transversal, porque se trata de esto, de poder emanciparnos como sociedad, justamente las estructuras que nos oprimen hacia horizontes que no sabemos bien cuáles son, porque no es un curso de futurología, pero sí que podemos empezar a poner algunas líneas de lo que no, por lo menos de lo que no queremos repetir. Otra palabra clave me parece que fue cuidado. Hubo un eje del programa, digamos, de la capacitación, que fue sobre las políticas de cuidado, que cómo se pueden sostener desde diferentes agenciamientos, es decir, como sujetos, pero también incorporando diferentes normativas o matrices legales, si se quiere, que la universidad en este sentido está habilitando, y me parece súper pertinente, y en buena hora, digamos, que se puedan estar habilitando estos espacios para pensarnos y repensarnos como, no tanto como universidad, digamos, sino como, repito lo que dije, los horizontes societales a los cuales aspiramos y lo que no queremos repetir. ¿Cuesta, en este caso, en las instituciones educativas, instituciones públicas, que tal vez tienen otro tipo de estructuras, adaptarse a estas nuevas leyes, a estas nuevas perspectivas? Sí, yo creo que cuesta mucho por una especie de inercia sistémica, si se quiere, en la cual estamos involucrados todo el tiempo, es decir, resistencias al cambio son como ejes, digamos, fundamentales, porque en general, viste, como que nos cuesta, lo desconocido nos aterra y miramos el abismo, nos paramos ante el abismo y medio como que le tenemos miedo, pero bueno, es cuestión de a lo mejor de atrevernos a saltar sobre el abismo, puede ser jugado lo que estoy diciendo, pero yo me arriesgo y salto.